Fue ya como un sueño, como ser un deportista. Yo nunca pensé ser una bandera de unos Juegos Nacionales. Sé que algún día voy a estar en unos paralímpicos y tengo que salir adelante y ser un gran campeón. Yo nací de seis meses, sufrí una parálisis, una parálisis cerebral, la cual me afectó las piernas. Tengo 22 cirugías que me han hecho. La primera fue de caderas, después fue otra cirugía en las rodillas, después caminaba en puntas de pie. Me hicieron múltiples cirugías en Bogotá. Primero me hicieron como diez, me enllezaron las dos piernas, no caminaba, tenía el pie derecho a un lado así, ya me lo enderezaron. Era muy difícil pensar desde niño que yo caminaba con más dificultades, ni caía. Llegaba a la casa con las rodillas raspadas, las manos, todo. A veces me miraba mal, me tocaba ir más al colegio caminando. Caminaba como un kilómetro y algo, ida y un regreso. Pues sí, fue muy duro. Mi discapacidad se dieron cuenta cuando empecé a caminar. Me llevaron a muchos médicos, a muchos hospitales de Mendoza. Ninguno sabía muy bien lo que tenía, me clasificaron como motor. En los juegos Evita me clasificaron como parálisis cerebral. En mi plejía siempre, siempre te dicen cosas feas respecto a la discapacidad. Las personas convencionales creen que son diferentes y te tratan diferente también, desde un principio. Pero ellos no saben que es una discapacidad, que no es una incapacidad, que vos podés hacer todo lo que ellos pueden hacer. Las personas con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe representan el 12.6% de la población, es decir, 70.6 millones de personas. Se estima que el 70% de ellos está sin empleo y solo el 30% de los niños con discapacidad tiene acceso a la educación. La discapacidad está aún estrechamente relacionada con la discriminación y la exclusión social, lo que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables. Anteriormente en esta sección del país, en el departamento de Córdoba, no se le brindaba la importancia que estos deportistas merecen como tales. Ellos practicaban deporte, pero lo hacían sin tutores, lo hacían sin respaldo de nadie. Las únicas veces que yo veo que a mi hija la miran como con ese sentimiento de tristeza o como de lástima, es cuando ella sale a competir a un lugar en cantonatos convencionales donde nadie la conoce. Las personas le miraban la pierna a tal punto que ella se devolvió y me dijo, papá, yo no quiero nadar, ¿por qué? Mira como me miran las personas. Y yo le dije, no te preocupes, métete al agua y verás que cuando salgas te van a mirar de otra forma. Música También le han dado el valor que hace tiempo no se lo daban por la discapacidad. Hoy día son valorados, son tenidos en cuenta en muchas partes, incluso hasta para la inclusión laboral. Pronto, si usted tenía una limitación, el entorno lo miraba de manera excluyente. Pero estos muchachos deportistas han logrado, a través de su disciplina y de su trabajo y de sus medallas, que entendamos que ellos también hacen parte de la sociedad. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos en la capacidad y tenemos los mismos derechos para hacer de nuestros sueños una realidad, para alcanzar nuestras metas y seguir adelante. El deporte te cambia la vida, ayuda mucho, te hace sentir especial, te hace sentir que vales la pena, te hace sentir que vos podés hacer más de lo que te propones, que si vos te pones las pilas y pones una meta, la vas a alcanzar y vas a seguir superándote. El Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, Coldeportes, el Comité Paralímpico Internacional y su Fundación Ajitos, trabajarán con los Ministerios del Deporte, las instituciones municipales y clubes deportivos en Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador, para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Brasil, que cuenta con avances significativos en el deporte paralímpico, participará en el programa como país mentor. En cada país se capacitarán entrenadores y técnicos, administradores locales y atletas embajadores del deporte paralímpico. Se facilitará y proporcionará acceso a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Se fortalecerán las capacidades técnicas y operativas de los Comités Paralímpicos Nacionales. Se promoverán cambios de actitudes y percepciones sobre el rol de las personas con discapacidad en la sociedad y en la economía, en alianza con los Comités Nacionales de Discapacidad, Fundaciones y el sector privado, para aumentar la eficiencia en la gestión deportiva y promover los derechos de las personas con discapacidad, para derribar las barreras y contribuir a sociedades más inclusivas. Ya no me ven como aquel joven e ignorante, ya me ven en mí un ejemplo de superación medallista, que ven como si yo puedo superarme, ellos ¿por qué no pueden? Y ahora, o sea, yo quiero mi discapacidad, amo mi discapacidad, porque gracias a ella estoy donde estoy. Y si volviera a nacer, naciera así, porque esto me ha llevado muchas cosas. ¡Gracias!